Bueno, en realidad esta señora ya es asidua de acción social. Nosotros tenemos un oficio. Hace varios años que se le viene ayudando a esta señora. Ella es de Puerto Piraí, en realidad. En Puerto Piraí el intendente le había dado una casa. A la señora se le incendia esta casa. Ella viene al barrio Rulet. Entonces, ahí también en su momento el secretario, cuando estaba el salario de secretario, le daba un corte de casa, le da un terreno, un corte de casa. La señora se pelea con un vecino, deja su casa, se va a alquilar. Ella estaba en el barrio Bernín. Hasta ese momento el asistente social intervenía ahí, le asistía a ella, hasta que hace unos meses, bueno, no vive más ahí, desaparece de ahí. Y, bueno, ahora nos encontramos que ella estaba en este espacio verde. Donde ella se encuentra ahora es un espacio verde. Ella dice que ella compra este lugar a una persona que no sabe quién es, que nosotros tampoco sabemos quién es, eso es ilegal. Hay mucha gente en esa situación y eso no se puede hacer. Así que en ese lugar donde ella está, no se le puede dar un corte de casa. Como te digo, eso no le podemos a ir porque es un espacio verde. Así que estamos viendo, estamos tratando de ver que es de ubicarla con un familiar o donde estaba en Puerto Pireí. La verdad que ella quedó en acercarse hoy en Acción Social para ver cómo podemos seguir. O sea, la asistente social igualmente está ya en conocimiento de dónde ella está y cuál es la situación actual. Y también de ver qué es lo que pasó, por qué salió el alquilero de donde estaba y compra este terreno. O sea, a pesar del incendio que tuvo, ella dice que fue un vecino y en realidad no está todo muy claro la situación. Claro, entiendo. Lo que llama la atención, y bueno, recién lo mencionabas, decías también que tendrán que hacer una evaluación, es que es lo que hace que una persona, una mujer, que además tiene cuatro chicos a su cargo, se mueva de un lugar a otro y como que no logre establecerse tampoco, porque bueno, tenemos entendido que hace cuatro meses estaba en este último lugar. Y la verdad que eso no te puedo asegurar, porque como te digo, esto ya viene de hace varios años, que a esta señora se la viene tratando desde el juzgado, desde la acción social. O sea, hay un problema de trasfondo más grave, y bueno, que también que no deja que... O sea, se vive mudando, no dice el paradero, entonces nosotros vamos tipo encontrándola cuando pasan estas situaciones. Claro. Porque se la asistía en el alquiler donde ella estaba, se la asistía. El asistente social tenía el caso de Eva, así que iba asiduamente a ver la situación. ¿Cuál es la intención o qué es lo que piensas hacer desde la cartera? Porque bueno, sabemos que, como recién decías, no se le puede otorgar un corte de casa, pero también hay otra realidad que hay, insisto, cuatro chicos que son, bueno, todos menores de edad, de 15 para abajo, y bueno, también hay que generar una contención para ellos, ¿no? Sí, bueno, como te dije, estamos con el asistente social, estamos viendo cuál es su situación familiar, porque si tiene familia en Puerto Piraí, y ellos no han tenido un terreno con una casa allá, posiblemente podramos concretar de que por ahí vuelva con su familia allá, o ver algún otro familiar acá, donde sí tengan un terreno legal y se le pueda realizar algún tipo de asistencia de corte de casa o algo. Porque el municipio no tiene terreno disponible, así que eso es por ahora lo que estamos haciendo, digamos, estamos tratando de evaluar. Gracias.